¿Cuál es la base de la oficina? Por lo que sabemos o por lo que todo el mundo sabía de lo que era la OAB como tal y lo que había servido la OAB. Ya la señora presidenta cuando dio su informe de año mencionaba unos conceptos ahí que pienso yo que sin lugar a duda tiene toda la razón en esa parte. Pues consecuente con esta edición ella ayer por las diferentes redes anunció que a partir de mañana martes iba a formar la comisión de intervención. Entonces nosotros vamos a esperar ahí para prestar, brindar toda nuestra colaboración que sea necesaria y tomar las medidas personales que considere pertinente en función de la naturaleza de la misma como tal. Por eso mencionaba anteriormente, nosotros no debemos de entrar en incertidumbre con relación a la intervención. Es muy positiva, hay que verlo desde ese punto de vista. Y sin sobresaltos porque si nosotros hemos realizado lo que hemos realizado sin ningún problema, sin algo que nos amarre por así decirlo, entonces no tenemos por qué tener incertidumbre y angustia hacia lo mismo. Entonces, repito, dependiendo de la naturaleza de la misma, tomaremos también nuestras decisiones con relación a la permanencia o no en el cargo. Bueno, es parte de los problemas. Recuerden ustedes que nosotros en el lanzamiento del informe de autoridad que realizamos a mediados del año pasado, perdón, del mes de diciembre del año pasado, nosotros sobre el tapete de discusión dejamos planteado una propuesta y que es la liquidación de la OAVI vieja anterior y creación de una OAVI nueva. Esto último necesita o bien reformar la ley actual o una nueva ley que cree un marco que es consecuente con los sucesos que se han dado anteriormente, de esta manera que regule aspectos importantes y que esa nueva OAVI sea realmente de credibilidad en el país y sea consecuente con los principios y que la señora presidenta ha establecido en su plan de trabajo. ¿La OAVI ha hecho rico a los políticos? Bueno, es que a políticos y no políticos ha sido un desastre realmente, ¿verdad? Ahí ha habido de todo. Y ustedes pueden ir a ese informe y podrán darse cuenta realmente. Entonces, yo, yo como director de la OAVI actual, no puedo decir más que la intervención es positiva y esa debió haberse hecho desde ya tiempo.